El deporte rey que une a todo el mundo, el fútbol, fue la práctica que reunió a camarógrafos, técnicos, periodistas, escenógrafos, personal administrativo y presentadores en la Copa TCS 2015. El encuentro deportivo contó con la participación de 16 equipos, entre ellos dos femeninos. De hecho, el torneo arrancó con el juego del equipo de las Mises FC contra las Masitas, así se llama, bueno. Al final del encuentro deportivo, quienes se coronaron campeones de la Copa TCS 2015, fue el equipo de Sistemas Fútbol Club. Con este campeonato, este equipo ostenta las 13 emisiones de la Copa TCS, imagínense, van invictos. Este torneo es un espacio de sano esparcimiento organizado por Fundación TCS para que los empleados de Telecorporación Salvadoreña disfruten junto a sus familias. Muchas felicitaciones para todos.